Inspiración de boca a boca. ¡Caricaturas! ¡Presentan! Santín, jugando en la calle. Vamos a ver cómo le fue con todas las chuladas. ¡Cami! ¡Cantan! ¡Chuladas! Porque ustedes lo pidieron hoy. ¡Caricaturas! ¡Presentan! Nómbrete. ¡Tiririrí! Por ejemplo, ¡Piribipi! ¡Hola, hola! ¡Tiririrí! 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 ¡Oh! ¡Caricaturas! ¡Presenta! ¿Nombres de? ¡Cantante! Por ejemplo, ¡Natanael! ¡Desto Pluma! ¡Yunior H! ¡Gloria Trevi! ¡Bad Bunny! ¡Maluma! ¡No! ¡Fuerza Rígida! ¡Fuerza Rígida! ¡Caricaturas! ¡Presenta! ¿Nombres de? ¡Caricaturas! Por ejemplo, ¡Bove Zonja! ¡Los Timpons! ¡Mujer Maravilla! ¡Patman! ¡Pakú Panda! ¡Barnie! ¡Los Simpsons! ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Ya lo dije! ¡Turirirí! ¡Turirirí! ¡Caricaturas! ¡Presenta! ¡Nombres de? ¡Series de televisión! ¡Por ejemplo! ¡Grey's Anatomy! ¡Control Z! ¡Este... ¡Ah! ¡Ah! ¡La leyenda de Ángel! ¡La de Avatar! ¡La de Avatar! ¡Señor Acero! ¡Los Locos Adams! ¡Este... ¡La de... ¡La Totoroastra! ¡Pasiones! ¡¿Cuál pasión?! ¡Pasiones! ¡Pasiones! ¡Esa no existe! ¡La de tú y yo somos todo el mundo! ¡Nombres de? ¡Canciones! ¡Por ejemplo! ¡Luis Miguel! ¡La incondicional! ¡Sabor a mí! ¡Por debajo de la mesa! ¡Usted es la culpable! ¡Eh... ¡No discutamos! ¡Ehm... ¿Cómo se llama? ¡Esta otra! ¡Ehm... 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 ¡Ya nos trabamos! ¡Ehm... ¡Tú y yo somos uno mismo! ¡Ahora te di... ¡Adiós! ¡Ya nos trabamos, ya?! ¡Vamonos! ¡Ya nos trabamos, señr! ¡Adiós!